Vicepresidenta someterá extensión del bono Quédate en Casa hasta junio o julio. Antes de continuar suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones. Considera usted que los planes y naciones de asistencia social que ha estado implementando el gobierno como amortiguamiento a la situación de vulnerabilidad de miles de dominicanos, con el bono de 7 mil y 5 mil pesos, las tarjetas temporales Solidaridad, la entrega masiva de alimentos a través del plan social entre otros. Se corresponde a un acto de politiquería o compra de conciencia previo al certamen electoral que se avecina. ¿Cómo lo entienden y lo promueven algunos sectores políticos divergentes? Por favor dejen sus comentarios. Margarita Sedeño ofreció la primicia a Diario Libre, y resaltó que están conscientes de las críticas que haría la oposición. La vicepresidenta de la República reveló que desde el Gabinete Social trabaja para la instrumentación y presentación al gobierno de la posible extensión de los programas Quédate en Casa, fase primero y hasta el mes de julio. La información la dio a conocer a Diario Libre la doctora Margarita Sedeño de Fernández, quien manifestó que ha tomado la decisión de explorar y presentar esa posibilidad, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y que, aunque reconoce que esto podría suponer críticas por parte de la oposición política, lo hace pensando en la gente y para la gente más necesitada de nuestro país. Estamos explorando y yo estoy presentando los argumentos y las pruebas para que podamos extender hasta junio estos programas de asistencia económica a los beneficiarios y sí, probablemente sea necesario hacerlo hasta julio. Pero, entonces, la oposición nos va a acusar de que lo estamos dando por política, resaltó. Sedeño de Fernández hizo la revelación al participar como invitada especial en el Diálogo Libre que produce el periódico Diario Libre y, al ser cuestionada sobre ese respecto dijo, Aquí hemos tenido que estar como caminando entre brazas ardiente, tener que luchar contra esta pandemia, contra la crisis económica y con el efecto psicológico que genera la crisis. Lamentó la situación sanitaria por la que atraviesa el país por efecto del COVID-19, al tiempo que resaltó que todo esto ocurre en medio de la campaña política y que cualquier movimiento que uno haga te dicen que es político, pero lo importante es proteger a la población, que la población sepa que nosotros tenemos dirigentes serios, responsables, eficientes, que vamos a seguir trabajando por ustedes. Los nuevos programas de asistencia social y económica implementados por el gobierno, a través del Gabinete Social que dirige la vicepresidenta Margarita Sedeño, son Quédate en Casa, Fase I, así como el incremento del incentivo a los beneficiarios de Progresando con Solidaridad. Tranzar con la Cédula. Los nuevos beneficiarios de los programas de asistencia social del gobierno realizan las compras de alimentos presentando solo la Cédula de Identidad y Electoral, lo que constituye una acción innovadora en medio de la pandemia, y una gestión en la que estuvo al frente de manera directa la doctora Sedeño de Fernández. Los nuevos beneficiarios que integramos están transando o comprando en la red de abastecimiento social directamente con la Cédula. Ese es un mecanismo súper innovador que pudimos establecer y que tuve que estar ahí al frente como vicepresidenta y coordinadora para poder coordinar y hacer que las entidades financieras y de administración del medio de pago de tarjetas de crédito pudieran crear ese mecanismo para poder transar a través de la Cédula de Identidad y Electoral, precisó. La vicepresidenta de la República recordó que con los nuevos programas creados a causa de la pandemia por COVID-19, se han agregado alrededor de 600 mil hogares, y que era imposible crear tarjetas de solidaridad para cada uno en un momento apremiante como este. Esto nos iba a tomar, quizás, unos seis meses y, en ese tiempo, o habría pasado la pandemia o habría terminado la vida, señaló. Los beneficiarios de Quédate en Casa, fase primero y son provisionales a los fines de poder paliar el confinamiento dictado por el gobierno surgió Quédate en Casa, que no es más que un programa de protección social, a partir de un subsidio que se otorga a las familias en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, y que consiste en un apoyo mensual de 5 mil pesos durante los meses de abril y mayo, además si el jefe de hogar es mayor de 65 años o tiene alguna condición de salud, recibiría 7 mil pesos. Así lo indicó Margarita Cedeño de Fernández, quien aclaró que los nuevos beneficiarios de los programas sociales como Quédate en Casa, fase primero y son provisionales por este periodo, debido a la situación por la que atraviesa el país. De esta pandemia vamos a sacar muy buenas lecciones para que todos nos organicemos y podamos cumplir con la normativa legal, pues las leyes están para protegernos. Para el próximo cuatrienio de ganar el PL de las elecciones, la meta es incluir unas 300 mil familias más que podían salir de las que ahora mismo forman parte de este programa, pero añadidos a Progresando con Solidaridad, cumpliendo con las corresponsabilidades que conlleva ese programa, puntualizó. Y dijo más. Seguiremos trabajando por ustedes y, en mi caso, vamos a seguir viéndonos durante 4 años más y vamos a seguir mejorando esta protección social, seguir ampliándola a través de otras iniciativas que vamos a seguir, porque siempre estamos pensando en la gente, por la gente y para la gente. Resaltó que los beneficiarios fueron escogidos de la base de datos del CIUBEN, Sistema Único de Beneficiarios, realizada en 2018-2019, con unos condicionantes sociales determinados y con base en cuatro índices de calidad de vida, tomando los dos más bajos que indican carencias que definen pobreza y pobreza extrema. Con Quédate en Casa se les elevó a 5 mil pesos a los beneficiarios de Progresando con Solidaridad e incluimos nuevos beneficiarios que forman parte del sector informal que no pueden producir recursos por el confinamiento, así como miembros de asociaciones con integrantes con discapacidad, vi, adultos mayores. Hasta ahora hemos integrado un millón quinientos mil hogares beneficiados, sostuvo. Reclamó que muchos han tenido la tarjeta y que no están recibiendo los beneficios porque las vendieron. Otros porque han recibido sanciones por malos manejos. Asimismo, la vicepresidenta se comprometió a rescatar el convenio de protección a las domésticas suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esto fue todo por hoy, suscribase a mi canal para que le lleguen las notificaciones. Hasta la próxima.